Buenas noches Panamá, sean todos bienvenidos a una edición más de Quebolas Deportes. Hoy parece fin de semana y yo estoy activada Pablo. Sí, ya me di cuenta que usted llegó hoy muy activada. ¿Por qué? Porque la vi muy alegre, eso está bien. Ah, sí, sí, sí. Eso está bien. Y otra vez es una niña alegre siempre. Claro que sí. ¿Cómo estás Pablo? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Bien, esto, contento de estar acá y compartir contigo y con todos nuestros amables televidentes y hablar de la Copa del Mundo que, bueno, hoy no hubo sorpresa. ¿Cómo que no? Sino sorprendido. Exacto. Sorprendido. Es verdad, es verdad. Se fue la campeona mundial, la defensora, se fue para su casa ya. En efecto, vamos a desarrollar ese tema más adelante, pero ¿qué les parece si vemos rápidamente lo que tenemos en agenda hoy aquí en Quebolas Deportes? Hoy en Quebolas Deportes analizaremos los partidos del día. Tenemos información desde Rusia con nuestro compañero Santos Cano. En noticias mundialistas, Joaquín Lowe no descartó su renuncia tras la eliminación de Alemania. Esto y mucha más información hoy en Quebolas Deportes, edición mundial. Y arrancamos rápidamente, querido Pablo, amigos televidentes, con el tema del día. Y es que Deli Valdés ha declarado que le gustaría que el técnico Hernán Darío Gómez continúe al frente de la selección nacional luego de finalizado este mundial. Bueno, mucho se ha especulado sobre la ida del bolillo Gómez a dirigir a Ecuador y que también tiene otras propuestas, pero el técnico colombiano hoy en conferencia de prensa pues mantuvo que ha recibido en efecto varias ofertas, pero que ahorita mismo no sabe todavía ya que primero quiere terminar el mundial con Panamá para después entonces pensar si en realidad se queda o se va para otro lado, que él no tiene cabeza ahorita mismo para otra cosa que no sea el mundial. Bueno, yo no comparto, no sé si es Jorge o Julio el que va a hablar ahorita, pero yo creo que ya el técnico Bolillo Gómez cumplió, cumplió y esto... ¿Usted piensa que ya tiene que...? Seguir con Hernán Bolillo Gómez, la verdad que es como que hondar en el mismo asunto. Bolillo Gómez no tuvo una buena relación, primero con la prensa. Hubo muchos... Muchos roces. Muchos roces con la prensa. Algunos lo querían, otros no, pero clasificó a Panamá, que es lo importante. El primer técnico que clasifica a nuestra selección a una Copa del Mundo categoría mayor porque ya hemos ido a varias Copas del Mundo, sub-17, sub-20, pero me parece, mi opinión muy personal, que no, que ya el ciclo con el técnico Hernán Bolillo Gómez terminó y que le demos la oportunidad a un técnico panameño, o sea, no salir de un colombiano para irse a buscar a otro técnico extranjero. Yo creo que hay que darle la oportunidad, brindarle la oportunidad a un técnico panameño porque aquí, en nuestra tierra, hay buen material para escoger con calma, tranquilidad, al que lleve las riendas de nuestra selección para Qatar 2022. Bueno, pero es que también hubo mucha especulación porque se dijo que en efecto Bolillo no iba a estar o que cabía la posibilidad de que no iba a estar y le preguntaron a Deli Valdés que si él regresaría a Panamá, a lo que él contesta en declaraciones que no, que él ahorita mismo renovó contratos por dos años más con el equipo con el que está y que la verdad no descarta en un futuro volver a ser técnico de la selección de Panamá pero que ahorita mismo no está en sus planes. Así que queda automáticamente por fuera esa figura. Descartado, descartado. Descartado y como dice usted, que de repente hay material panameño que puede ocupar esta postura. Sí, porque recordemos que el que dirigió en la última hexagonal fue Julio, no Jorge. Exacto. Así que Jorge también yo creo que tiene mérito suficiente para estar dirigiendo a una selección pero Jorge también está trabajando con la categoría sub-20, sub-17. Entonces se le complica un poquito a Jorge Deli Valdés si no puede Julio que ya fue descartado porque renovó dos años más con el Málaga. Entonces yo creo que la Federación Panameña de Fútbol tendrá el tiempo suficiente para elegir al indicado. Pero me parece que ya el bolillo cumplió lo prometido, llevar a Panamá y lo cumplió. Así que yo creo que ya hay que, como el técnico Zinedine Zidane con el Real Madrid, ya él cumplió. Bueno, yo he dicho, querido Pablo, yo he dicho que sí, cumplió por el momento pero él en realidad se fue más por motivos personales y que él mismo decía que él no descartaba regresar al futuro y yo no creo que esté mucho tiempo fuera, mire. No lo veo mucho tiempo fuera. Ganó nueve títulos con el Real Madrid, ganó varias copas UEFA Champions League, ganó Liga, Mundial de Clubes, Copa de España. O sea, una vitrina, un currículo muy importante, pero muchos dicen que Zidane se va a dirigir a una selección nacional de cara a Qatar 2022. De repente puede ser el país anfitrión. Eso suena por allí. Suena por ahí. Y bueno, vámonos rápidamente, señores, a nuestra encuesta. Ya ha finalizado este tema. Debe quedarse el bolillo o Panamá necesita, como dice Pablo, otro técnico para afrontar las eliminatorias rumbo a Qatar. ¿Usted qué opina? Ingrese ya a nuestra red social, arroba que bolas deportes, me copia a mí, arroba Lili Vargas V, arroba Santos Cano C, arroba Alia Rocha para sus comentarios. Y bueno, ahora es momento, vamos a sacarle Instagram a Pablo. Usted no tiene Instagram, Pablo. Yo misma le voy a sacar a Instagram. Con mi cuenta de Twitter, arroba Pablo B, guión abajo 16. Ahí también, síganos y también haga preguntas, consultas y también comentarios y también recomendaciones, ¿no? Claro. Bienvenidas son, ¿no? Ah, bueno, muy bien, bueno saberlo. Y bueno, ahora sí, es momento de ver lo que nuestro compañero Santos Cano nos trae desde Rusia. ¿Cómo se estará portando este niño? Dios mío, vamos a verlo. ¿Qué tal amigos de Que Olas Deporte? También saludando, por supuesto, a Lili Vargas, a Pablo Bustamante. Estamos acá en el centro de la ciudad de Sarans, en la República de Mordovia. Hoy ya último día, antes de lo que será entonces ese partido que cierra la participación de Panamá en su primera cita mundialista. Hoy hubo conferencia de prensa, también hubo reconocimiento de cancha. El último, obviamente, por parte de la selección en la arena de Mordovia. Y allí estuvo nuestro compañero y amigo Santos Cano. Y nos va a decir entonces los detalles acerca de lo ocurrido. Todas las horas del día de hoy, allá en la arena de Mordovia. ¡Vamos! Aquí estuvimos, amigos de Que Olas Deportes, en la última conferencia de prensa, previo a este tercer partido de la selección de Panamá, acá en la ciudad de Sarans, enfrentando a Túnez, donde el profesor Hernán Darío Gómez ya confirmó el once inicial para mañana. Jaime Penedo en la portería, los dos laterales. Luis Carlos Ovalle junto a Adolfo Machao. La pareja de centrales serán Román Torres, Fidel Escobar. En el medio estarían Gabilán con Ávila y Godoy. Por las bandas, José Luis Rodríguez nuevamente con Edgar Joel Bárcenas. Y adelante, solo en punta, Gaby Torres. Hay cambios definitivamente en este once inicial con respecto a los dos partidos previos. Sin embargo, el mismo sistema táctico se mantiene con el 4-5-1. Hay que ver el profesor Bolillo Gómez junto con Aníbal Godoy. No tenemos las declaraciones por restricciones FIFA, pero palabras más, palabras menos. Quieren buscar el triunfo. Ven a Túnez como una selección más accesible a Inglaterra y a Bélgica. Y las ganas están, el deseo está de salir con un triunfo ya por la puerta de adelante de este Mundial de Rusia 2018. El que supone el primero para nosotros. Y en el que ellos han dejado claro que más allá de los dos resultados adversos que se tuvieron contra Bélgica y contra Inglaterra, las sensaciones futbolísticas fueron buenas y se van con esas buenas sensaciones para aprender de cara al futuro, para esta generación que queda, la nueva camada de jugadores que va a quedar para enfrentar las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Esas fueron las palabras, se quedan con las buenas sensaciones futbolísticas que dejó este Mundial para la selección panameña. Así que parte de lo que fue esta conferencia de prensa y a mis espaldas ya la última práctica de reconocimiento de cancha aquí en la Arena de Mordovia, escenario donde mañana nos enfrentaremos a la selección de Túnez. De vuelta amigos, caída de la noche ya acá en Sarans. Y vamos entonces a hablar con Santos Cano, lo que sucedió allá, que nos dé mayores detalles, el ambiente, cómo se vivió allá. Y Santos Cano, también preguntarte, ¿Panamá debe salir a buscar el partido mañana contra Túnez? ¿Aún cuando ya esté descalificada, cuando ya no tenga posibilidad de ir a octavos de final? Sí, sí, sí. Definitivamente Ali para mí, Panamá tiene la obligación, al igual que Túnez, ambos están con cero puntos en este grupo. Yo creo que Túnez tiene la misma ambición de salir a buscar e irse, despedirse de este Mundial con tres puntos de una manera digna, con la cabeza en alto. Y yo creo que nosotros tenemos también esa urgencia. Más allá de nuestras limitaciones, de que es nuestro primer Mundial, hay mucha gente que piensa que no se le debe exigir a la selección. Yo pienso que sí se le debe exigir a esta selección que vayan a buscar los tres puntos. Y fue el discurso de Aníbal Godoy hoy. Aníbal Godoy dijo que la mentalidad del grupo está en salir a buscar el partido, que están conscientes de los errores que se cometieron con Bélgica, con Inglaterra, pero que el deseo y las ganas de salir a buscar los tres puntos mañana contra Túnez están. Inclusive, Bolillo Gómez calificó a la selección de Túnez. Como la más accesible, después de Bélgica, Inglaterra. Hablando de eso, Santos Cano, de lograr mañana a Panamá una victoria, o cómo podríamos llamarle a la posibilidad de Panamá de ir a una victoria. Con esto, ¿lavaría la cara a la selección o tendría una presentación buena? ¿Cómo le llamarías tú? Si mañana ganamos. Si mañana ganamos. O ir a buscar el partido, ¿sería para lavar la cara de la selección por lo que ocurrió? O para tener una buena actuación simple y llanamente. Totalmente, totalmente. Si mañana Panamá le gana a Túnez, no solamente lava la cara, sería una presentación digna, sería una presentación que superaría las expectativas que se tenían antes de llegar a Rusia. Yo no veía a Panamá, antes del Mundial, yo no veía a Panamá puntuando, yo no veía a Panamá inclusive ni goleando, no veía a Panamá goleando. ¿Me ves una? Yo te dije que sí goleaba. Sí, ya pasó, ya pasó. Tengo que reconocerle a este equipo que ha jugado de manera ordenada. Por lo menos podríamos decir, puede que te guste o no, pero la identidad del juego ha sido un sistema táctico defensivo que por momentos funcionó, los errores contra Inglaterra, contra Bélgica, fueron errores muy puntuales, pero se mantuvo un orden en el equipo que a mí me gustó, ya a usted puede que no le guste o no le guste, pero sí hubo una identidad del juego que eso me gustó y sí se lavaría muy bien la cara, claro. Vamos con otro tema y lo vamos a debatir con nuestros compañeros allá, Lili, Pablo y contigo, Santos, que estuviste en el lugar de los hechos, en un momento se tornó hasta algo álgido la concentración o lo que sucedía entre medio, porque surge la pregunta a Julio César de Livaldez, quien también en su momento fue técnico en la selección, si para criterio de él estaría bien que don Hernán Darío Gómez continuase en el siguiente proceso al mando de la selección nacional. ¿Qué te parece? ¿Qué pasaba? ¿Qué se dio en el ambiente? ¿Cuándo sucedió eso de la pregunta-respuesta con Julio? Sí, la verdad es que a mí me sorprendió, a mí me sorprendió sobremanera las declaraciones de Julio de Livaldez de decir que él piensa que Julio de Livaldez debe seguir. Hernán Darío Gómez. Exacto, de que Hernán Darío Gómez el bolillo debería seguir al mando de la selección para acatar. Para mí no, yo creo que nosotros necesitamos otro técnico. Hoy en conferencia de prensa el bolillo Gómez dijo una frase que a mí se me quedó. Como dicen los técnicos de ahora, la transición. O sea, el bolillo Gómez, y lo digo con muchísimo respeto, para mí es un técnico desfasado, con técnicas desfasadas, es un muy buen técnico que sirve para nuestra área, con Kaká. Pero ya estamos en un mundial, hemos jugado Copa América, estamos jugando Copa Oro, pero ya yo creo que hay que dar un salto de calidad. No tengo algún técnico en mente en estos momentos porque ya cuando uno habla de técnicos renombrados, hay que tener la plata. Es que hay ayuda, hay que tener la plata. Entonces, no te podría decir nombres, pero a mi parecer no. A mi parecer ya tenemos que conseguir un técnico que se meta en la LPF, que se codee con los jugadores de la LPF, porque nuestras limitaciones están, Ali. La gente me dice, siempre que no tenemos centro de alto rendimiento, es que no tenemos dos, tres canchas profesionales. Y no las vamos a tener, Ali. No las vamos a tener ni en dos años, ni en tres, ni en cuatro. Entonces, necesitamos un técnico formador, necesitamos un técnico que se meta al río, agarrar a los peces con la mano. Y fue lo que no hizo el Bolillo Gómez. El Bolillo Gómez tiene su mérito de habernos clasificado al Mundial. Y no se lo puede quitar de ahí. Nadie se lo va a quitar. Pero para mí sí necesitamos otro, un técnico con un perfil de formación que agarre a esta camada de jugadores que va a quedar y formarla y mantenerla hacia Qatar. Ahora, tenemos que estar conscientes de algo, Santos Cano, amigos televidentes y compañeros allá. Traer un técnico, verdad, que trabaje entendiendo y conociendo las limitaciones del fútbol panameño. No sé qué tan beneficioso puede ser o qué contraproducente puede ser con lo que tú estás diciendo. Porque cuando tú quieres traer entonces un nuevo técnico donde le vas a exigir que por obligación tiene que clasificar al Mundial y no solo clasificar, ya hacer algo más de lo que ha hecho esta selección en este Mundial. Entonces, estamos hablando de un técnico que no necesariamente es el técnico que te va a trabajar a partir de limitaciones, sino es un técnico que, como dijiste bien tú, te va a costar mucho más dinero y te va a exigir infraestructura y un ambiente de trabajo de acuerdo o de acorde a lo que la fanaticada, los medios, le exijamos entonces a la selección. Así que, en estos momentos, ya, sí, hay que pasar la página, Panamá va a terminar su Mundial, pero hay un camino difícil por recorrer y van a salir nombres y va a ver con qué posibilidad económica se cuenta para atraer ese tipo de técnico que trabaje a partir de las limitaciones y entienda las limitaciones y cómo puede trabajar entonces a partir de ellas. Un trabajo difícil le queda, recordemos que vienen elecciones también para la Federación Panameña de Fútbol, así que es un cúmulo de situaciones que se van a dar de aquí a seis meses ya pasado el Mundial. Totalmente. Oiga, tenemos que agradecer a los amigos de Dutari Sport que nos han vestido para estar acá y Dutari Sport con nuestros jackets personalizados de Qué Bolas Deportes. Dutari Sport siempre patrocinando el deporte, muchísimos años, una empresa que apoya el deporte en Panamá, así que agradecemos a los amigos de Dutari Sport. Claro que sí, muchas gracias. Nosotros nos vamos despidiendo mañana, último partido por supuesto, nosotros vamos a estar aquí en Sarans, donde es la capital de la República de Mordovia, Panamá, se enfrenta a Túnez para cerrar su primera participación en una cita mundialista. Seguimos con ustedes, compañeros, allá en Panamá. Bye. Gracias a... Disfruta del dúo mundialista de Melo, con crujientes pechunuggets y jugosos filetes grill, todo en un solo empaque, a solo 6.98. Gracias muchachos, y bueno, Alía Rocha y Santos Cano en su despacho desde Rusia. Bueno, casualmente hablaron del tema del día que estábamos debatiendo hace un momento y de todo lo que ellos ven con lo de las declaraciones de Julio Delibaldés. La continuidad del bolillo. Es correcto, acerca de la continuidad del bolillo. Bueno, tocaron un tema muy importante, vienen las elecciones. Ah, exacto. Vienen las elecciones de la Federación Panameña de Fútbol, y ahí van a haber dos nóminas. Por el momento hay dos nóminas. Recordemos que ya Pedro Chaluján no se puede reelegir, así es que hay un grupo, se habla de que la LPF actualmente está dividida. 6 grupos, o 6 equipos mejor dicho, 6 clubes apoyan a otro candidato y 4 clubes apoyan a la gestión de Pedro Chaluján. O sea que hasta el momento estos 6 clubes, por ejemplo, se habla de que Costa del Este, recién ascendido, el CAI de la Chorrera, Santa Gema, Sporting, Alianza y Tauro, estarían en una nómina. Y Sporting, Árabe Unido, Plaza y Chorrillo estarían en la nómina donde ellos intentarán reelegirse al mando de la Federación. Entonces el caso del director técnico es como adelantarse un poquito, porque lo tocó Santos Cano, lo tocó Alí, que hay nuevas elecciones y todo va a depender de quién seguirá al mando de la Federación. Entonces yo creo, Lili, amigo televidente, por cuestión de orden, entonces hay que esperar quién gana las próximas elecciones y pensar, porque eso es estar nombrando técnicos sin saber si tú estás o vas a seguir al mando de la Federación, yo creo que es adelantarse un poquito, Lili Vargas. Oiga, también hablaron acerca de las limitaciones de la selección panameña, que no hay suficientes canchas, que los jugadores de repente no tienen esas posibilidades de jugar el fútbol profesional como se debe. Centros de alto rendimiento. Centros de alto rendimiento, en efecto. Háblame un poquito de esto, Pablo, tu opinión acerca de estas declaraciones y este desarrollo que estaban haciendo Alí y Santos. Sí, la gran pregunta de todos, no solamente de nosotros como comunicadores, ¿qué se va a hacer con el dinero? 13 millones, más o menos. 13 millones de dólares se está hablando, ¿no? Yo, esa cantidad es bastante buena para el desarrollo del fútbol panameño, así que no sé en qué se va a invertir ese dinero. Yo creo que la Federación debe pensar en una cancha ya de la Federación. Ya en una cancha, porque solamente contamos con una cancha de grama natural, con todos los requisitos, el Romel Fernández. Y el Romel Fernández, la verdad que se ha usado mucho. Yo creo que la Federación debe ir pensando en la construcción de un nuevo estadio para que todas las selecciones, no solamente la mayor, la sub-17, la sub-20, la preolímpica, la femenina, ¿no? Así es que vamos a ver qué sucede. Ellos tendrán un informe completo de qué se gastó, cómo se gastó, qué recibieron y en qué van a invertir. Muchísimas gracias, Pablo. Vamos a estar pendientes de esto. Y bueno, usted con Melo tiene el mejor dúo mundialista. Melo sabroso, fileta de grill y crujientes pechunugues a un precio irresistible. Solo con Melo y gracias a Melo también nos vamos a ir al Cuánto Sabe Stay. Hoy en Cuánto Sabe Stay, este personaje tiene 27 años de edad, juega la posición en el campo medio, su equipo actual es el Real Madrid. Si hay un símbolo de todo lo que la selección de Alemania representa, un jugador pragmático, eficaz cuando está enfrente de una estación de gol, capaz de jugar en equipo como el colectivo, fuera una máquina bien engrasada y sin fallo es este hombre. ¿Quién es? La respuesta al regresar después de la pausa comercial, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba quebola deporte, arroba santoscanocé, arroba aliarrocha y si quiere que le demos saludos al final del programa también puede escribirnos ahí y en Twitter está pablo como pablo b-abajo 16. ¿Cómo complicadito? Un poquito, un poquito. Porque me busquen Pablo Bustamante, ¿no? Pablo Bustamante en Twitter. Así que ya saben, vamos a una breve pausa para cambio comercial. Esto apenas comienza, ya regresamos con más de Que Bola Deportes. ¿Cuánto sabes de Mundial? Con 27 años de edad, posición en el campo medio, su equipo actual es el Real Madrid. Si hay un símbolo de todo lo que la selección de Alemania representa, un jugador pragmático, eficaz, cuando está enfrente a una situación de gol capaz de jugar en equipo como el colectivo fuera una máquina bien engrasada y sin fallos. Él es... Toni Kroos. Y estamos de vuelta con más y esta mañana tuvimos mucha adrenalina, la Suécia pasa octavos como primeros del grupo F ganándole 3 a 0 a México y este queda como segundo del grupo pero pasa también la victoria de Corea del Sur sobre Alemania. Le ha dado a México el pase a la siguiente fase. Y bueno, a México, México tuvo suerte porque estaba esperanzado de que Alemania perdiera. Si Alemania ganaba automáticamente quedaba eliminada para la jugada. Pero aquí... Pero tampoco es que le fue muy bien el partido. Sí, aquí lo importante fue que México le ganó a Alemania. Los tres puntos conseguidos frente a los alemanes fueron importantes. Y fíjate que el colega de ESPN David Feitelson entrevistó a Esben Goran Eriksson sueco que en su momento dirigió a la selección de México y lo manifestó en la entrevista previo al compromiso de que Suecia o mejor dicho México no veía ganar México a Suecia primero por la férrea defensa que muestra este equipo sueco. Recordemos que Suecia fue el verdugo de los italianos. En el repechaje Suecia eliminó a Italia y en dos partidos los dejó sin goles. Entonces frente a los alemanes en la última jugada perdieron. Pero este equipo alemán que se va a enfrentar a Suiza en octavos de final para mí este equipo va a sorprender porque también son jugadores muy fuertes y con mucha técnica y ganarle a ellos balones por arriba es muy complicado y me da la impresión de que estudiaron muy bien a los mexicanos porque fueron pocas opciones de los mexicanos y prácticamente le pasaron por encima con una victoria categórica y se quedaron con el primer lugar del grupo que va a enfrentarse a Suiza y México entonces le toca como quien dice Lili Vargas bailar con la mafia con Brasil lo veo mal de verdad que yo no lo veo bien en ese partido la verdad que no lo veo para nada bien con Brasil y se lamenta el técnico Juan Carlos Osorio por no rotar salió con los mismos 11 que enfrentó a Corea del Sur sin embargo fue muy criticado por eso porque dice que eso fue falta de decisiones temor a hacer los cambios en el momento que los tenía que hacer y se ha hablado mucho de ese sistema de rotación de jugadores es que la prensa mexicana Lili aquí somos una prensa como quien dice light pero la prensa mexicana cuando México quedó fuera de la Copa Confederaciones cuando Alemania que fue la campeona de la Copa Confederaciones le ganó 4 goles por 1 y de la goleada de Chile en Copa América a México 7 por 0 pedían la cabeza del técnico Sori se decía que no iba a llegar a la Copa del Mundo sin embargo después de la victoria frente a Alemania como las cosas cambiaron de parecer pero si vía una México de más a menos frente a Corea pasó muchas dificultades a pesar de la victoria y frente a Suecia la verdad que lució irreconocible y ahora va a tener que hacer ajustes importantes porque va a enfrentarse a Brasil una de las favoritas para estar en la final por lo menos así mismo es Pablo y bueno por otra parte otro partido que también estaba causando ataques por ahí fue Alemania que queda fuera del Mundial perdiendo 2 a 0 ante Corea del Sur como decías tú Pablo en la fase de grupos y bueno esto fue un desastre de Alemania en el cierre de grupo F de Rusia el campeón del mundo se fue del certamen con una derrota humillante ante una valiente Corea del Sur que halló los goles en el minuto 90 y bueno mucho se habla hasta el mismo director técnico estaba pensando renunciar a la selección de Alemania pues él dice mea culpa la verdad es que no jugamos como tenemos que haber jugado digo no merecemos ser ganadores no merecíamos ganar no merecíamos pasar porque la verdad es que se desaprovecharon muchas oportunidades para marcar y para anotar yo vi el compromiso y hay que destacar aquí la gran actuación del guardameta de Corea no es que Alemania no intentó intentó de todos lados de todas partes con todos los jugadores pero la noche yo le voy a decir una cosa yo veo viendo y casualmente lo venía comentando que desde los primeros programas que yo la verdad es que no veía una Alemania tan agresiva como en otras en otras copas en otros mundiales y la verdad es que como dice el director técnico fue bastante autocrítico el director Lowe y la verdad es que él está pensando renunciaron que tiene contratos hasta el 2022 porque dice que la verdad es que él sabe que ellos fallaron que no supieron aprovechar los espacios cuando los tuvieron me gustaría Lili Vargas y amigos televidentes me gustaría comparar la nómina que Joaquín Lowe llevó a la copa confederaciones que la ganó de manera categórica con la plantilla que eligió para estar en Rusia 2018 porque esta selección alemana en los últimos partidos amistosos no lució bien fíjate perdió con Austria dos goles por uno Austria que no está en la copa del mundo le ganó a duras penas a un Arabia que en este mundial no ha lucido nada bien inclusive fue goleado por el local 5 por 0 entonces yo creo que desde allí y para mí esta derrota de hoy no es algo que no es algo que alarme sí porque frente a México perdieron México jugó muy bien frente a Suecia ganaron a última instancia con el gol de Toni Kroos y hoy se ratificó que Alemania no estaba en su mejor momento y yo creo que hay que hacer una renovación de este equipo y ir pensando también en buscar nuevas figuras porque Alemania has tocado un punto importante Pablo y es que también mucho se dijo que ellos tienen figuras de hace mucho tiempo y no han querido renovar a los jugadores porque sienten como ese afecto ese cariño con contratos multimillonarios y la verdad es que eso también ellos no están haciéndolo el relevo generacional que debería ser se tienen jugadores de hace muchísimo tiempo y que la verdad tocaría cambiarlos pero lo que estaban diciendo era que o por cariño o por compromiso o porque han ganado copas en algún momento como que los mantienen la última copa del mundo no hacen el cambio y ya tienen que hacerlo ya esto es un resultado de que o lo cambian o van a seguir fallando fíjese Alemania falla en esta copa del mundo se va en tres partidos por primera vez en una fase de grupos si Lili Vargas Italia ni siquiera está en la copa del mundo o sea que son dos potencias mundiales que tienen que ir reestructurando esto hay que verse mirarse en ese espejo va a llegar el momento de que hay que hacer una reestructuración total desde la federación desde el comité ejecutivo de cualquier federación que no solamente aquí hablar de reestructurar jugadores sino también de las autoridades que en su momento dirigen el fútbol y el destino de cada fútbol en cada país o sea que hay que mirarse en ese espejo Italia fuera ni siquiera estuvo en Rusia y ahora Alemania fuera en tres juegos eliminada por una Corea que para mí es el mayor logro a nivel futbolístico de Corea frente a una potencia mundial como decían los mexicanos la victoria más importante de México en una copa del mundo la victoria frente a Alemania entonces hay que ver qué van a hacer los federados allá en Alemania porque Joaquín lo fracasó vamos a seguir con análisis de otro partido y es que Brasil quedó de primero en el grupo E derrotando a 2-0 a Serbia señores Brasil consiguió su segundo triunfo consecutivo en la serie de grupos de Rusia con anotaciones de Paulinho y Tiago Silva clasificó octavo usted final en donde jugará contra México como usted dice le va a tocar bailar con la fea y ahí si yo veo a México un poquito si no es que bastante difícil ganar este encuentro fíjate sin menospreciar no sin menospreciar y ojo que México venía con buena cantidad de puntos y con todo eso casi se queda y venía jugando bien con todo y que ahí más o menos le fue si fíjate que hay equipos que clasificaron con 4 puntos y México con 6 estaba quedando fuera del baile como que dice pero no creas que Brasil va fácil con México son selecciones que ya se han enfrentado en su momento y se conocen mira el partido que le disputó Costa Rica a los brasileños y de seguro el técnico Juan Carlos Osorio va a pedir ese video para estudiar de cómo lo duró Costa Rica Brasil 90 minutos sin gol hasta el último momento en los brasileños pero no veo bien a Neymar no veo bien a Neymar todavía no está al 100% el técnico Tite manifestó que poco a poco irá buscando o retomando ese nivel que lo caracteriza pero no lo veo muy bien lo veo muy desesperado tratando de hacer una de más para buscar sus goles porque se le ha complicado mucho marcar a Neymar pero bueno ahí está la delantera de Gabriel Jesús está el jugador del Barcelona Felipe Coutinho la verdad que es una línea ofensiva muy buena y bueno casualmente sobre esa línea Costa Rica no quería irse del mundial sin anotar un gol empató 2 a 2 ante la clasificada Suiza por la última jornada del grupo E hay que felicitarlo a los hermanos costarricenses porque contó y que se despidieron del mundial mira con dos anotadas se fueron bastante bien con este resultado Suiza avanzó a los octavos de final como segunda del grupo con cinco unidades y chocará contra Suecia y bueno Costa Rica como les digo terminó en el último lugar pero con un punto y de verdad que ellos sabían que ya estaban fuera pero jugaron muy bien anotaron dos tantos y yo creo que muy bien merecido Sí Costa Rica que bueno lastimosamente no fue lo que pudimos apreciar en Brasil 2014 pero también esta es otra selección que tiene que ir renovando al igual que la panameña ya la panameña ya la última generación de Penedo Román Baloy Gavilán Blas Pérez y Luis Tejada en Costa Rica también tienen que hacer una renovación total pero imagínense dos goles de Costa Rica ante Suiza Suiza no era nada fácil no no claro que no claro que no nada fácil y ellos tuvieron que derrumbar ese muro y para anotar esos dos tantos la verdad es que el esfuerzo fue bastante y ellos independientemente del resultado del marcador pues ellos festejaron en grande de que anotaron sus tantos en el mundial si vamos entonces Lili con resultados de la jornada de hoy suerte le ganó 3 a 0 a México Alemania cayó ante Corea 2 por 0 el empate a 2 de Suiza Costa Rica y Brasil le ganó a Serbia 2 por 0 ahora vamos a ver el grupo ahí está Brasil con 7 puntos seguido de Suiza 5 puntos Serbia y Costa Rica 3 y 1 respectivamente y bueno ya estos quedan al final eliminados y los huevos de mañana Pablo desde las 9 de la mañana exactamente de forma simultánea Senegal ante Colonia ante Colombia dispensen Japón ante Polonia acá Colombia Senegal y Japón con posibilidades Polonia eliminada en horas de la tarde en que nos compete Panamá Túnez una de la tarde y de forma simultánea partido de trámite Inglaterra Bélgica solamente buscando posición veo Lili Vargas amigos televidentes ¿qué ves Pablo? ¿qué ves? a Colombia a Colombia muy complicada con una selección de Senegal muy complicada Senegal se tiró un partidazo frente a Japón para mí uno de los mejores partidos la intensidad de mucha emoción fue el 2 a 2 de Senegal ante Japón y si Colombia no sale mañana concentrada al 100% veo muy mal a los colombianos Japón la tiene un poquito más yo diría no diría fácil más accesible frente a Polonia que la verdad que no ha lucido nada bien en esta Copa del Mundo pero ese partido donde los sudamericanos se juegan su futuro en la Copa del Mundo lo veo muy complicado hábleme un poquito antes de cambiar el tema cómo usted ve Panamá vs. Túnez porque pese a lo que haya dicho Bolillo Gómez para mi concepto eso de que Túnez es una selección accesible a mí no me parece para nada me parece perdón por la crítica pero me parece tengo que decir la verdad me parece poco humilde y sobre todo porque en una conferencia de prensa lo dices así y eso yo siento que es como un irrespeto a la selección que viene a competir contigo uno siempre tiene que tener un cierto nivel entre selección tiene un cierto respeto con los jugadores y accesible como yo veo a Túnez de accesible no tiene nada va a ser un partido bastante complicado yo espero que mi Panamá meta un gol pero lo veo difícil no sé cómo lo ves tú si a veces el técnico cambia el discurso el técnico panameño antes de dice una cosa y después de dice otra cosa eso de que Túnez es accesible o sea no sé en qué se basa el técnico panameño para decir que Túnez es accesible o sea en este grupo en este grupo G el equipo y la selección más débil es la nuestra y hay que ser objetivo es la nuestra o sea no estamos actualmente por encima de Túnez entonces eso de decir que que es la selección más accesible de este grupo yo creo que el técnico panameño pierde la humildad y hay que y hay que respetar también lo que ha hecho Túnez independientemente que también ha perdido sus dos partidos pero le jugó de tú a tú a Inglaterra si fue dominado por Bélgica pero hay que pensar bien las cosas antes de decirle yo creo que mañana es un partido complicado para los nuestros no para Túnez así mismo es Pablo gracias por tus comentarios y bueno Red Lion señores cambiando el tema un lugar entretenido donde encontrarás una amplia variedad de cervezas nacionales y internacionales tragos y bebidas podrán deleitarse con sus picadas y una excelente atención de su personal en los horarios especiales para los juegos de la selección y el mundial en Red Lion usted podrá encontrar vamos a una hora de pausa para cambio comercial y regresamos con la parte final de Que Bola Deporte Hoy en Conoce el Estadio En esta ocasión conoceremos el estadio de Nistin Dove Corot Tiene una capacidad para más de 50 mil aficionados está a orillas del río Volga y será el equipo de la ciudad el que utiliza el recinto tras la cita mundialista En este estadio se disputarán un total de 6 partidos 4 de la fase de grupos 1 de octavos de final y otros más de cuartos de final Y con esto vámonos rápidamente a Noticias Mundialistas El Rey Felipe VI estará en el partido de España y Rusia y bueno como les comento el Rey Felipe estará en el palco en el partido de España el próximo domingo que se disputará en Moscú El Rey quiere de esta manera apoyar al combinado de Fernando Hierro como ya hizo antes de que La Roja viajara a disputar el actual mundial Recordemos que él trata de darse siempre él encanta el fútbol él no solo va al mundial él también se ha ido a varias copas viaja a apoyar a su equipo favorito España que bueno todos sabemos del despido de Julen Lopetegui que ahora estará dirigiendo al Real Madrid ahora la rienda la tiene Fernando Hierro y se espera que España consiga su victoria frente a Rusia y que más motivación que esté el Rey presenciando ese compromiso me imagino que será una invitación del máximo dirigente del gobierno ruso Vladimir Putin así es que se espera un duelo interesante a pesar de que Rusia Lili Vargas el equipo aquí de varios compañeros fue goleado por Uruguay 3 a 0 pero bueno clasificó y miren en este grupo en este grupo A si usted pasaba como uno se enfrentaba a Portugal si pasaba como dos se enfrentaba a España o sea que aquí no había manera de zafarse de un rival menos complicado porque para mí Portugal y España son rivales muy complicados así es que España sí eligió un rival más accesible porque Portugal va con Uruguay no es lo mismo enfrentarse a Uruguay que enfrentarse a Rusia así es que España creo que debe avanzar a los cuartos de final ya que hemos tocado este tema de España y todo usted cree que Fernando Hierro está haciendo un buen trabajo porque en el partido pasado vimos a un Fernando Hierro bastante estresado agarrando fuertemente dando jamaqueos a los jugadores gritando cuidado con la tarjeta amarilla un Fernando Hierro totalmente desconcertado estresado gritándole a sus jugadores usted sabe que hubo bastante polémica en este último encuentro y la verdad es que yo no sé si usted que opina al respecto si es la manera realmente como recordemos que Fernando Hierro no tiene experiencia pues dirigiendo por lo menos un equipo como este porque él creo que era gerente de Oviedo Real de Oviedo y también es gerente deportivo de la Federación Española de Fútbol pero no de una selección como esta a la salida de Lopetegui bueno Hierro fue el que tomó las riendas de la selección española pero si hizo algo importante él no cambió el cuerpo técnico en su totalidad es que ya no tenía tiempo dejó hubiera sido lo más tonto para hacer dejó a todos los que estaban trabajando con Lopetegui y simplemente él y me imagino también que bueno no me imagino él conoce a la mayoría de esos jugadores o sea es que no es un trabajo tan complicado pero si le ha costado si le ha costado a España porque primero empató a tres goles con Portugal le ganó a duras penas a Irán entonces consiguió su boleto en la última fecha pero a pesar de eso España debe ganarle a Rusia usted dice que España le gana a Rusia debe ganarle debe ganarle amanecerá y veremos yo no sé porque Rusia con todo y que dicen que no juega buen fútbol se han parado bonito en los últimos encuentros así que vamos a ver vamos a ver y bueno por otra parte los argentinos respiran y celebran clasificación octavos los hinchas argentinos celebraron este martes en San Petersburgo y Buenos Aires la dramática victoria 2 a 1 del albiceleste sobre Nigeria que los clasificó a octavo de final del mundial de Rusia 2018 donde chocará este sábado con Francia vamos a ver este especial para ustedes los argentinos volvieron a cantar los hinchas del albiceleste festejaron el martes en San Petersburgo la victoria 2 a 1 sobre Nigeria que los clasificó a octavos de final del mundial tras estar a punto de despedirse de Rusia claro no teníamos duda de esto teníamos a Messi el mejor jugador del mundo a pesar de que Nigeria hizo lo mejor que pudo se les acabó la suerte y Argentina tomó la delantera en algún punto el dios del fútbol nos dio el empate del partido pero los argentinos son muy determinados del otro lado del mundo en Buenos Aires los hinchas también festejaron el resurgir de su selección tras un inicio dramático en la copa del mundo por su empate ante Islandia y su humillante derrota 3 a 0 ante Croacia creo en Dios en la Virgen y en todos los santos y en Messi Messi se despertó con todo arrancó el equipo también ayudó muchísimo y bueno se pudo se pudo estamos muy nerviosos esperando el próximo partido esperando que Messi pueda ganar en los octavos de final albiceleste se enfrentará a Francia en uno de los encuentros más atractivos en la ronda de 16 y con esto yo también cogí un aire desde que tengo uso de razón Argentina también es mi equipo de repente cuando fueron campeones en el 78 yo tenía 8 años bueno no hablemos yo no estaba ni programada por ahí por eso elegí a Argentina pero la pasaron mal si no pregúntenla Diego Armando Maradona casi le da algo es que le dio oiga vamos a una breve pausa para cambio comercial y regresamos con más de qué bolas de Portemante que la sintonía y estamos de regreso con la parte final de qué bolas de Portemante y señores es vergonzoso dicen acongojados los alemanes no lo pueden creer la tetracampeón del mundo y defensora en Rusia del título Brasil 2014 quedó eliminada el miércoles al perder 2-0 con Corea del Sur y nosotros hicimos un paquete para ustedes vamos a verlo los alemanes no lo pueden creer su selección tetracampeona del mundo y defensora en Rusia del título quedó eliminada el miércoles tras perder 2-0 con Corea del Sur quiero llorar lloré sí no sé fue terrible no sé qué decir nuestro equipo perdió 2-0 y el segundo gol fue no entiendo qué fue eso estoy un poco decepcionado creo que es la primera vez no sé cuándo Alemania se había ido a casa en la primera ronda es vergonzoso los coreanos que también deberán volver a casa tampoco dan crédito a lo vivido vencimos a Alemania sí estamos tan felices no pensábamos ganar hoy porque Alemania es el mejor equipo del mundo se trata de la primera vez en su historia que Alemania queda eliminada en fase de grupos y bueno Pablo como sufren oiga es que yo lo dije este mundial será de sorpresas y sorprendidos la verdad es que es un campeonato mundial muy parejo y prueba de ello que Alemania está afuera y bueno pero si ves la lista de clasificados que ya van 12 y 9 eliminados o viceversa son potencias futbolísticas Francia Alemania Francia Argentina Brasil Inglaterra por allí Croacia que se están metiendo Uruguay también o sea que han ganado copas del mundo o sea que no es que tampoco haya un invitado prohibitivo en estos octavos de final no vamos a estar pendientes a como se desarrollan los juegos de esta semana y por supuesto aquí en que bolas de porte vamos a tenerle detalles del día a día como se vive esto y con los despachos de Ali Arrocha y Santos Cano es correcto desde Rusia lo vamos a tener totalmente informado de todos esos detallitos y tras bastidores interesante el trabajo de los compañeros estar allá no es fácil y de la manera como se está trabajando la verdad que hay que reconocer el trabajo de Santos que estuvo primero ahora no sé si es para bien o para mal que esté Ali con él porque ese dúo ese dúo dinámico allá en Rusia mejor no hablemos mucho que le vamos a buscar problemas a los dos oiga de esta manera ponemos junto al final a una edición más de que bolas de porte agradeciendo la sintonía agradeciendo Pablo la compañía igualmente Lili Vargas nos vemos mañana con más información 8 en punto en vivo aquí por Canal 21 chao saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!